Pero en jornadas como la de hoy, que son cuando se dan acciones donde uno va cumpliendo sueños. Porque cuando se está en la gestión uno anhela cambiar o a mejorar todo lo que esté al alcance de un momento para el otro. Y después vemos que hay que atravesar diferentes procesos. Que los procesos se llevan adelante en forma exitosa cuando los equipos son comprometidos. Y más allá de lo que son los saludos correspondientes a autoridades, son jornadas que con mucha alegría y con mucha satisfacción nos gusta reconocer a los equipos. Los equipos que definen lo que son las características más lindas de nuestro país. Que son los equipos con vocación de servicio. Y en ese sentido el reconocimiento al equipo de Granja Esperanza Zavalera. Por todo ese esfuerzo, por toda esa dedicación que le ponen a causas tan nobles y tan importantes. Reconocer al equipo de la alcaldía en nombre del alcalde, que también sabemos que empujó para concretar esta acción. Al equipo de la Intendencia de Colonia, que cada vez que golpeamos la puerta, la puerta se abre inmediatamente. Al punto que últimamente hay un flujo de interacción entre las instituciones que nos provoca dar una mejor respuesta en conjunto. Y también saludar y valorar a todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, tanto de la Dirección Departamental como de la Dirección de Discapacidad. Y porque yo decía que se dan en las características de los grupos y los espacios las expresiones más lindas de nuestro país. Porque personas que están vinculadas a distintas instituciones, que tienen su día a día propio, que no todos son los mismos día a día. No todos los días la convivencia con diferentes situaciones y causas es la misma. Pero que en el momento de hacer una pausa, reunirse, planificar y concretar, no hubo ni una sola duda para llegar a la jornada de hoy. De abrir la puerta de un centro que cumple dos características que son fundamentales. Y que son anhelos fundamentales. Por un lado la descentralización, la llegada de respuesta, la llegada de atención, tan importante como la llegada de servicios, tiene que ver con la respuesta humana. Porque en definitiva todo consiste en dar una respuesta integral, en este caso a personas con discapacidad. Y la segunda característica también importante es justamente eso. ¿Cuántos hablamos en conversaciones de la necesidad de mayor respuesta como país en materia de discapacidad? Bueno, a mí me tocaba como diputado de la oposición hablar de este tema, me tocaba hablarlo del otro lado, sé del intendente que lo ha tocado en varias oportunidades en el Parlamento. Pero en realidad siempre va a ser un debe que aspiramos a que cada día sea menor. Y obviamente aspiramos a que deje de ser algo permanente. Pero para salir de esa situación que todos conocemos, que todos hacemos referencia en la importancia de bajar acciones concretas, el centro de hoy en forma de atención descentralizada permite dar respuesta concreta a personas con discapacidad. Con 16 cupos, con mucho afecto como recién se mencionaba desde Granja Zavalera. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!